Bienvenidos un día más a mi canal, soy Koke FMX y os traigo un nuevo vídeo de Boom Bitch Y bueno, como sabréis, hoy es miércoles y toca Doctor Terror Y bueno, como veréis, estamos en mi aldea pequeña y eso por qué es Porque esta vez voy a hacer yo de la 1 a la 12, como siempre en la descripción, de la 13 a la 20 en el canal de Breakerman Y bueno, pues voy a hacer la 1 a la 12, voy a intentarlo con la cuenta pequeña Y lo que no he conseguido hacer con mi cuenta pequeña, pues me lo pasaré con Granaderos y Miricos en la cuenta grande Así que bueno, también deciros que el sábado no habrá Doctor Terror porque no estoy y no puedo ver por grabarlo Pero os dejaré un vídeo chulo preparado para ese día, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar el Doctor Terror y vamos a darle Y bueno, vamos a desplegar tropas, que esto no es como con la cuenta grande Que me puedo cargar directamente el Doctor Terror en general Así que bueno, vamos a ello, a ver qué tal se da Espero llegar al menos hasta las 6 o algo así, estaría bastante bien Vamos a paralizar aquí, que estas metidas pueden tener bastante nivel Vamos a cargarnos el mortero Ahí se cae, perfecto Y bueno, esto no debe tener ya más complicación Nos cargamos esto Y ya está Y si, si, bueno, el primer nivel ya os digo yo Pero llegar a unas 6, unas 7, estaría bastante bien Hasta cuando llegamos Hagan sus apuestas Antes de... No hacéis el vídeo Poner por aquí en los comentarios hasta cuál creéis que vais a llegar Y luego veis si se ha acertado o no O sea, hasta cuál voy a llegar yo A ver, fase número 2 Bueno, vamos a desplegar tropas por aquí Y nos vamos a quitar la Torre de Franco Tirador Que es lo que más nos va a machacar a los matones Y luego pues también vamos a quitar esto Perfecto, cae Y nada pues Parizaré por aquí Pues yo que sé Porque no he disparado alguna zucca y se la cargue Que las zuccas son mega débiles Y bueno, pues esto ya está encarrilado Fase número 2 que le vamos a pasar también Y cae, perfecto Oh, y me dan una cosa del reino del terror Vamos a ver ahora qué es Bueno, o sea Serán unos diamantitos Pero no sé cuántas bases me habré pasado Muy pocas No sé si es Pues eran 5 Bueno, ya está El otro día se me había pasado 3 Así que bueno Pues unos diamantes que siempre vienen bien chicos Siempre, siempre vienen bien Bueno, aquí vamos a cargarnos El cañón Boom, lo veo bastante obvio Perfecto, cae Y ahora vamos a ir a saco A por este cañón Y lo voy a paralizar Porque los cañones No veis como destrozan a los matones Parece que no Pero les quitan bastante Se lo cargan a tiempo Justo antes de que dispare Del lanzallamas Vamos a pasar Vamos a ir directamente Por la torre de Franco El tirador Y de ahí Al cuartel general También vamos a pasar de Bueno, pues algún azúcar Lo va a apuntar Pues no Ah, sí, un azúcar Apunta el lanzallamas Y bueno, el mortero no llega Así que sin problema Vamos a curar los matones Que están ahí un poco débiles Pero vamos Porque gastarán energía más que nada Eh, bueno Como ya comenté Y mucho más me lo pedí Oye, únete a mi clan No sé qué Seguramente haga un clan Con la cuenta pequeña Con la grande Seguiré yendo de clan en clan Pero con la cuenta pequeña Seguramente creo Un clan de suscriptores Tengo que ver aún Cómo, de cuántas personas Y cómo lo puedo manejar Y cuándo lo empiezo Pero lo haré seguramente Y a ver, aquí esto está complicando Hay minas boom Que seguramente maten al matón De uno Así que bueno Aquí lo mejor va a ser Conmocionar yo creo Va a ser lo más rentable Según se acerquen Vale Van a ir a petar eso Azucas no ¿Por qué? No, no Uf, qué Buah Bueno, pues hemos perdido Unas cuantas azucas ahí En lo que esperaba Que llegasen los matones A ver Venga Curamos un poco Los matones Siento que estoy en silencio Está aquí en control A tensión Porque lanzallamas ese Me está quitando Un porrón de vida Pero un porrón Uf Está complicada la cosa Chicos Bueno, da igual Ahora Regenero tropas Y ya está Vale A ver Cuido con la mina Las azucas Que hay una que está abriendo Por ahí Y bueno Pues nos está pasando A la cuatro Ya más lejos De lo que llegué yo El otro día Y bueno Ahora regeneraré tropas Para tenerlas todas Y seguiremos atacando ¿Vale? Aún no me voy a ir por vencido Vamos a intentar llegar Yo digo Un a seis Un a siete Incluso un a ocho Ya tengo los guerreros desbloqueados Aunque está a nivel uno Pero bueno A lo mejor no estoy bien para algo Y mi intención es mejorar el cuartel general Con lo que saque A ver si Así obtendría una lancha más El submarino Y bueno Cositas que no van a venir muy bien Bueno Más bien Me van a venir muy bien Y venga Eso no lo pasamos Perfecto Bien Mira, da un intel Una piedrecilla Pues nada chicos Regenero tropas Y ahora estamos Y aquí estamos de nuevo En la fase número cinco Y bueno Como veréis Llevo guerreros Ya estamos explorando Pero quería ver Cuánta salud tenía El cuartel general ¿Y por qué cambio de guerrero Si no se lo comatones y zucas? Simplemente por el conmocionador Que me mata Las zucas Directamente de un tiro O al menos Cuando las tenía Al nivel anterior Me la ha matado de un tiro Igualmente Tiene más vida De la que puedo quitar Con artillería Y si no hay Dos lanzacohetes Y pues hay más razón Tampoco de poder ir con fusileros Así que bueno Voy a intentarlo con guerreros A ir directamente Al cuartel general Y paralizar No sé qué tal saldrá El conmocionador No me los matará Pero el cañón Me los irá matando De uno en uno Lo cual No sé cómo va a salir Ya os digo Que tiene Nivel 17 Y a ver qué tal sale Vamos a ello Es arriesgado Y sobre todo Porque los guerreros Son de nivel 1 Y solo veis Por los que tengo Ahí Tengo 12 guerrerillos De nada Y bueno Pues a ver qué tal sale Vamos a enviaros aquí Corre 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 A ver Lanzacohetes Me los está machacando Ya un poco Uf Si casi lo mata Macho Buah Buah Esto no va a salir Ni de Blas Ni de Blas Paralizamos ahí Una curación Y vamos a volver a paralizar Y nada Nada Me da a mí Que no se lo van a cargar Nada Y los van a paralizar ahora Todos Así que nada Nada Los paraliza a todos Y nada Nada No fin De no fin De no fin De no fin Nada chicos No va a salir Porque Ah no El cañón ha dejado de disparar Ojo Ojo Que el cañón ha dejado de disparar El cañón no llega ahí ya A lo mejor no lo pasamos Bueno no sé Que se cura muy poco Y la metrador Bueno Bueno Ojo Ojo Que Que no confiaba ni yo ¿Eh? Y si Vamos Se lo cargan Increíble Madre mía Vaya eficidad Ni yo confiaba Están jodidamente OP Uff Y aquí estamos En la fase número 6 Con estos jodidos Bichos tan OP Putos guerreros Que es que Ni yo confiaba en ellos En lo anterior Y aquí Hmm Vamos a ir por el lanzacohetes Y del lanzacohetes Luego iremos a por el cañón Y el otro El lanzallamas Vamos a pasar de él Vamos a ir a por A por la caja esta A ver el lanzacohetes A ver si no No lo mata Y ahora para allá Uff Tu lanzacohetes Madre mía Uy la mina Bueno He perdido alguna ahí Vamos a ir por el Aquí Uff 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 Está estando complicado Está estando complicado esto Bueno pero si se cargan ya Ese Ese cañón No la pasamos Pero joder Me han quedado poquísimos Vamos a ir a darlos un poco Y bueno pues ya nos quedan Dos Cuatro Seis guerrillos De nada Pero bueno con eso ya Tienen tres minutos Para cargárselo Así que Y bueno Se han tomado su tiempo Pero se lo han conseguido cargar Al fin Vale bien bien Venga vamos a por la siguiente Y aquí estamos en la fase número 7 Como veis ya Con unas tropas bien distintas Y eso es porque hemos cambiado la cuenta grande He intentado esta fase Con la cuenta pequeña Y me he quedado a nada A poquísimo de vida Y lo he intentado dos veces Pero Está claro que no se podía Así que bueno Me voy a soltar las tropas grandes Como veis llevo granaderos y médicos Un ejército que bueno nunca he utilizado Y quería probar A ver que tal va Y Vale Los granaderos se acaban de suciar ellos solos Haciéndose daño a sí mismos Vale Es lo genial de esta tropa Vale Por eso quería usarla Porque es que Se acaban de matar ellos mismos Entre ellos O sea Son La repolla O sea Como está la caja cerca Y se han disparado entre ellos Y no tienen puntería Pues nada Se han matado dos solitos Es que Miren 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 Es que No le bajan la vida a la madre Ahora Es que Son el cáncer Tío Esta tropa En serio No no La caja la destruyo yo La caja la destruyo yo Tranquilos No la disparéis vosotros Que Que todavía os suicidáis más Macho Es horrible Es En serio Una tropa Malísima esta Vais a ver Lo lento Que le van a bajar la vida Al cuarto en general Es que No dan ni una Para los nuevos Que no lo sepáis Y acabáis de llegar Hace poco al canal Pues tengo un vídeo Poniendo a parís Tropa Básicamente Que es un vídeo Que se titula Bueno Os lo dejaré en la descripción Que es un vídeo De antorcheros Y Y granaderos Bastante chulos Y en el que explico Por qué esta tropa Es totalmente inútil Y bueno Lo podéis ver vosotros Puta inutilidad De tropa Macho Es que eso De que se Es que He perdido 3 Porque se han matado Entre ellos Tío Es que Eso que en coño Se lo dices Tío No Es que se han matado Entre ellos ¿Sabes? Petando una caja Es que Buah Y bueno Aquí estamos en la 8 Otra vez con Estos tipejos Y Voy a cargarme La orilla Aprendiendo Lo que me ha pasado antes Voy a cargarme Todo lo que este cerca Para que no se maten Entre ellos Así que voy a desplegarlos Aquí Todos Cerca de la orilla Donde no puedan Hacerse daño Ellos solos Porque si Tienes que vigilar Que esta tropa No se haga daño Ella sola Porque sufren Un retraso muy grande Eso si Disparan desde A tomar por culo Eso si Es una cosa Que madre mía Osea mía Están dando A este lanzallamas Y mira desde donde están Están desde la orilla Y se están cargando Cosas de mitad del mapa Eso es muy tocho Pero madre Eso de que se dañen Ellas solas Tío Lo llevo fatal Que cuando Esta tropa es útil Cuando hay mucho edificio Junto Entonces pues a mejor Dan al de detrás Aunque no dan al subjetivo Pero es que mía mía Cuando intentan apuntar Un objetivo Es que no le bajan la vida Tío Es surrealista Osea es que No le dan una mierda Que tienen mucha paciencia Con esta unidad Osea Mira donde están Y apuntándolo de cerca Se han cargado El cuartel general Osea apuntándolo A la metrelladora Se han cargado El cuartel general Que estaba al fondo De pura chiripa Es que es surrealista En serio Madre de dios Y bueno Ya comentaros un poco Lo que hago aquí Lo he puesto a cámara Rápido Porque es horrible Esta tropa Osea Te dan muchísimo Porque no dan Ni un tiro Y bueno Como veis Lo primero que me quito Es lo que tenga A la orilla Para que no se suiciden Y luego pues me quito Los conmocionadores Y sobre todo Los cañones boom Que son lo que más vida Les va a quitar Lo importante Porque Bueno Si les cae un mortero O lanzacohetes Pues los médicos Se lo curan Y bueno Aquí tenemos a Robin Hood Que algunos lo recordaréis Si no Pues lo podéis ver En el vídeo En la descripción Y vemos que el tío Sigue sin dar una Increíble Y bueno Aquí pues igual Veis que Este sigue sin dar ni una Los otros están mandando La mitad Fuera del mapa Incluso Mira nada Es que no da Toda fuera del mapa Madre mía Es que son malísimos Desesperante chicos Pues eso Lo pongo a cada más rápida Porque vamos Si no Os morréis aquí de aburrimiento Y venga Joder Les ha costado Y bueno Aquí estamos En la fase número 10 Otra vez la vuelvo a pasar deprisa Porque Es igual de coñazo Y como veis Lo único que hago Es quitarme los cañones boom Porque la orilla Ya no había nada Y quitarme ya de paso El conmocionador Y bueno pues Aunque vaya un poco laggeado Lo siento Y bueno aquí veis Como pues fallan Absolutamente todo Hay que tener muchísima paciencia Con esta unidad Pero muchísima chicos O sea Todavía yo que la tengo Al nivel 1 Pues encima Entre quedan pocos Y los pocos quedan Aquí tampoco Pues es un coñazo Y siento si va un poquitín Laggeado Pero es que si no Os ibais a aburrir O sea Muchísimo Y ahí bueno Me di cuenta Que los morteros Casi me los matan Y lanzo un conmocionador Justo a tiempo Que me los salva Cuando les quedaba nada Un pese de nada Y aquí pues Hay una lluvia En la que tardan siglos En conseguir Destruir el cuartel general Así que decido Acercarlos un poco Aplicando la lógica De que la gente De cerca Tiene más puntería Y bueno Parece que Haciotan unas pocas más Y no lo pasamos Y aquí estamos En la 11 Como veis Tiene una cámara Rápida Y bueno Ahí protejo un poco Los médicos Porque me los sigue Apuntar a cañón boom Y por lo demás Lo único que hago es Lanzar ráfagas Y cargarme El resto de cañones boom Aquí pues Veo que Los médicos Van bien Casi no les baja Ni la vida A los Granaderos Con lanzacohetes Esas cosas Así que ni me preocupo Y bueno Aquí estoy un poco Despistado Y ahora veréis Que la torre de francotirado De la derecha Se me los está matando Sin que me dé yo cuenta Les quita Tienen tan poca vida Y les quita tanto Que los médicos No les da tiempo A curarlos Así que bueno Ahí veis Que digo Hostia Y decido retirarme Porque entre que no acertaban Ni una granada Para cargarse la torre de francotirador Y que encima La torre de francotirador Les quitaba muchísimo Pues nada Y aquí bueno Está gracioso De que veis Que se cargan antes El mortero Que el cuartel general El mortero tenía Toda la vida Y el cuartel general Le quedaba nada Y se habían cargado Antes el mortero Y bueno Aquí decidieron Hacer un humo Para ver como atacan Todos a la vez Que nunca lo había visto En esta unidad Y pues Me apetecía verlo Y bueno Estamos en la fase Número 12 La última a pasarnos Aquí veis como Intendo quitarme un poco Lo de la orilla Pero hay muchísimas cosas Y ahora pues bueno Peligrarán un poco Mis médicos Que se quedan un poco Abiertos Y bueno pues Lanzo un par de humos Si los consigo salvar Un poco ahí En extremis Y pues resuelto eso Pues ya no queda Mucho que hacer Y bueno Aquí En el comentario Que había grabado antes Empezaba a quejarme De que Tardaban mucho Los antorcheros Destruir las cosas Y que la defensa ideal Contra antorcheros Es que vuestro mapa Lo despleguéis totalmente Se separéis Todas las defensas Muchísimo Y no les va a dar tiempo A cargárselo Y de hecho Esto es un ejemplo Porque la fase 12 No la conseguimos pasándola Porque se nos acaba el tiempo Mirad como va bajando El tiempo Poco a poco Y no dan ni una Yo hago todo lo que puedo Por destruir todo lo que puedo Con energía Pero es que no dan ni una Aquí bueno Otra vez el problema Con las torres de francotirador Que nos quitaban Muchísima vida Y como veis Se está acabando el tiempo Yo en este momento Aún ni me he dado cuenta En el vídeo Y de repente Me daré cuenta Cuando queden Pues nada 50 segundos De que se va a acabar el tiempo Y nada Y no os va a dar tiempo Pasándolo La verdad es que es un desastre Ya os digo La defensa ideal Contra esta unidad Las defensas de vuestro De vuestra isla Super separadas Y no les dará tiempo En serio O sea Son malísimos Y nada Pues no nos vamos a pasar Chicos Lo siento Pero es lo que hay Y bueno chicos Espero de verdad Que no se haya molestado Muchísimo Lo de que haya tenido que ir Con cámara lenta Todo eso Porque es que si no Iba a tardar 40 minutos En serio Y no creo que queráis ver Un vídeo de 40 minutos Viendo como fallan Una y otra vez Los jodidos granaderos Así que he decidido Poner la cámara rápida Por vosotros Espero que se haya visto bien Y no se laague demasiado También No voy a dejar la 12 Sin pasarse Porque ya habéis visto Como casi nada pasamos Tontería Volveré a intentarlo Y cambiar de tropa No me apetecía Así que bueno La 12 y 9 Pasamos A partir de la 13 Como siempre En la descripción En el canal De TheBreakerman Y bueno Pues si os ha gustado el vídeo Como siempre Darle a like Compartidlo Y si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En próximos vídeos Adiós